buen día la presente ponencia se denomina caracterización de la diversidad en el sistema social de cuenca hídrica del río fucha esta está relacionada o está desarrollada en el río fucha en el sur de bogotá el cual hace parte de la estructura ecológica principal de los cerros orientales de la ciudad donde se ha configurado diferentes formas de habitar y de relacionarse con el sistema hídrico de la ciudad y también lo que ha llevado a pensar formas diversas de gobernanza y de relacionamiento con la naturaleza dentro de eso la diversidad del sistema social permite ver una cuenca como una unidad socio espacial y también acceder a las interrelaciones que determinan los poblamientos los sentidos y los significados de los observadores que habitan la cuenca es una es una cuenca habitada por un grupo de personas que han configurado distintas formas de relación pero también resistencias movimientos sociales para generar posibilidades de existencia alrededor del agua la pregunta de investigación es cómo emerge la diversidad en el sistema social o cómo eclosiona la diversidad del sistema social de la cuenca alta del río fucha dentro de los objetivos se busca describir esa emergencia de la diversidad en el sistema social de cuenca alta del río fucha también caracterizando históricamente políticamente culturalmente este territorio y a su vez poder también identificar esos signos símbolos de relacionamiento con la naturaleza para esto se busca transitar desde unos escenarios educativos comunitarios y promover reflexiones sobre alteridad otra edad en el relacionamiento con lo otro que es la naturaleza y esa diversidad que emerge en un sistema social que permanentemente es auto referente pero también permite reconocer los sujetos y también sus conocimientos convirtiéndose en la cuenca alta en una escuela a cielo abierto para la ciudad de bogotá que es muy importante revisar la memoria de este sistema social esa historia esas épocas de sentido que generaron factores de cambio sobre el sistema social junto con el sistema político educativo entre otros dentro del estado del arte se realizó una búsqueda de las representaciones culturales y las cuencas hídricas también la teoría de los sistemas sociales y la cultura del agua las cuencas hidrográficas del río fucha y la vulnerabilidad hídrica y los sistemas sociales dentro del marco teórico es importante revisar los conceptos de cultura del agua y en la cultura del agua también son esas creencias y esos comportamientos que buscan satisfacer necesidades con el agua es que hacer cómo hacer y para qué hacer uso del agua pero también la cuenca hídrica se puede concebir como ese espacio concebido plural de perspectivas diversas que reproducen comunicaciones sin reducir la mirada a una mera interrelación es decir que pueden surgir varias posibilidades y en medio de esa construcción de formas pueden ser observadas de diferente manera para quienes participan en el proceso de comunicación entendiendo aquí que la comunicación no es la transmisión de información lleva a un interrelacionamiento de los observadores la educación también vista en el sistema educativo funciona en problemas conectados a la demanda social y el conocimiento ecológico relevante estos tienen una serie de información que puede ser aprendida correcta o incorrectamente dependiendo del observador que la recibe la está interpretando de distinta forma según luma puede entenderse como la memoria de la sociedad porque precisamente asegura la posibilidad de recordar y con ello vincular la reproducción de las diferentes formas de comunicación en el presente es como son es hay unas épocas de sentido en este sistema social que permite construir memoria de igual forma la diversidad y la distinción también las introduce desde la teoría de sistemas sociales como la diferencia entre actividad actualidad y posibilidad para controlar también esa posibilidad de operación de ahí que lo posible sea concebido como la diferencia entre las diversas posibilidades y la posibilidad que será actualizada a su identidad la naturaleza es el devenir es como el estado lo crecido es algo para su propio que el estado necesita para su propio desarrollo además se trata de patrones ideas formas de ser que se realizan o que fallan en el transcurrir del tiempo la propuesta metodológica con la cual se ha desarrollado esta investigación es con el modelo epistémico de la teoría general de sistemas sociales autorreferente de michael no man el método de la reflexibilidad y el tipo de estudio es un estudio cualitativo de tipo explicativo que cuyas categorías han sido la autorreferencia referencialidad el sistema social y la cultura del agua las unidades de observación son las funciones las estructuras y procesos del sistema social las interrelaciones la organización las formas de participación y la gestión el entorno de este sistema es la comunicación las unidades de análisis han sido líderes comunitarios representantes entidades gubernamentales de instituciones educativas del área de influencia de la cuenca alta de la localidad de san cristóbal antonio nariño rafael uribe candelaria y santa fe la muestra es intencional donde se utilizan diversas técnicas e instrumentos que tienen que ver con el sistema social en su vida cotidiana las técnicas de recolección han sido la observación reflexiva la entrevista comprensiva y los relatos y acciones de vida se han utilizado a su vez cartografías y diarios de campo dentro de los resultados se encuentra que esta unidad socioespacial de la cuenca es propicia para diversas iniciativas de acción ciudadana además implica un conjunto de escenarios físicos construidos para facilitar la movilidad la conexión y la socialización a través de la comunicación de los habitantes un contexto determinado quienes se identifican y le otorgan una identidad transformándola en un escenario de relacionamiento social esto es un territorio con memoria historia debido a que los habitantes del lugar pueden encontrar en él orígenes experiencias vínculos afectos vestigios físicos relacionados con la con la ancestralidad y diversos signos de pertenencia así mismo se pueden manifestar valores comunes a un grupo humano dentro de una concepción temporal y espacial un espacio propicio para construir y consolidar la ciudadanía y el empoderamiento de la misma se observa un activismo desde el sector artístico y cultural con unas estéticas urbanas muy resaltadas al igual que diferentes iniciativas como la creación de huertas urbanas y escuelas de educación popular a través de las cuales se promueve la memoria histórica comunitaria y cultural de esta unidad socioespacial habitada la cuenca alta también a fin de desarrollar un sistema de equipamientos funcionales que propicien la conectividad y la accesibilidad a la comunicación y promover la cultura local los valores del territorio los lugares de encuentro y las relaciones humanas entre la comunidad y el ecosistema algunas de las conclusiones es que la diversidad necesita confianza de este sistema social de cuenca dado que sea en un espacio tiempo simultáneo y secuencial donde se conviene la diversidad y en los factores de cambio de estas épocas de sentido ha emergido la diversidad a partir del arte la música las escuelas abiertas en la escuela expandida la arquitectura expandida que se da en la cuenca alta y parte de la diferencia no de la identidad recurre al sentido que sentido le está dando cada observador eso real lo posible lo posible lo posible se concibe como la diferencia entre diversas posibilidades el sentido por tanto está actualmente rodeado por posibilidades y su función está en la diferencia entre la actualidad y la potencialidad que tiene el sistema social para anticiparse a las riesgos que tiene el proceso que está llevando en este sentido se busca la conexión entre lo actual y lo posible y esto nos significa que es el uno o el otro los dos están interrelacionados acá se encuentran algunas referencias bibliográficas muchas gracias